Hola, ¿qué tal? Excelente día. Sean bienvenidos a su programa Empoderamiento Total. Yo soy Paulina Ampudia y hoy tenemos un programa enfocado al poder femenino. No pudieron acompañarnos ni nuestro compañero Sergio, ni nuestro compañero Charly, así que, ¡eh! ¡Arriba el poder femenino! ¡Bienvenidos! Cadena Internacional presenta Pues, arrancamos el programa y justo como les comenté, nuestro tema de hoy es Empoderamiento Femenino. Bueno, Charly, bienvenida. Gracias, sí. Hablar de Empoderamiento Femenino, fíjate que han sido tantos años de lucha de la mujer, de estar como, pues nada más enfocada a una actividad, ya sea al hogar o prohibido todo lo que es lectura, o sea, como este tipo de cosas que ahorita hay como esta hambre de conocer, de superarse, de... Pues, realmente saber qué tiene su potencial interno que puedes sacar, ¿no? Y a mí me impresiona la cantidad de mujeres que asisten a diferentes cursos para, pues, mejorar simplemente, ¿no? Entonces, sí hay una gran tendencia a eso cada vez más. Claro, yo creo que justo en el tema específico de desarrollo humano, la mujer está súper, súper empoderada. O sea, de verdad, en esta área de desarrollo humano, la mujer pide, la mujer busca. Incluso yo creo que el hombre llega a cualquier tipo de terapia, ya sea psicológica o terapia alternativa, por una mujer, ya sea por su pareja, ya sea por su mamá. Sí. Pero yo creo que es difícil, o muy pocos, los hombres que buscan un tipo de apoyo en cuanto a una terapia. Como que sale este niño chiquito que lo tiene que llevar la mamá, ¿no? Pues, digo, no, eso lo estamos generalizando, pero en muchos casos hace esa edad. Y estos datos los damos pasados en nuestra experiencia como profesionales. A mí me llama la atención, por ejemplo, en cuestión de comprar un auto, muchas veces se cierra esa venta porque el señor va con la señora y la señora es la que decide, ¿no? La que dices, no lo llevamos. Sí, exactamente. O en cualquier tipo de situación, por ejemplo, yo en la consultoría, dices, ah, pues lo voy a checar con mi esposa, ¿no? Lo voy a checar con... Dices, ¿dónde quedó entonces ese poder de hombre? Claro, incluso en el taller al que me invitaste, que tú diste, pues había un chico nada más. Había un chico, ¿no? Y yo creo que normalmente en toda esta área de desarrollo humano es más las mujeres que lo buscan. Incluso, por ejemplo, yo cuando estudié la carrera de psicología también éramos, pues, mucho más mujeres en la carrera que hombres. Y los hombres, pues, más enfocados como al tema de recursos humanos, ¿no? Los menos son los que ahora se dedican también a dar terapia. Yo no sé si les dé miedo, no sé si todavía... Yo creo que hay toda una filosofía o pensamiento de que el hombre se espera, o sea, ya viene preparado y todo para afrontar, o sea, este poder que ya trae por naturaleza. Y, pues, no, tiene las mismas fragilidades o los mismos sentimientos en otra frecuencia tal vez, pero igual siente, igual se quiebra, igual no comprende. Y, bueno, es tan válido que vaya a una terapia como una mujer, pero pues que esté en esta sociedad, después de prejuicios y todo, se espera que un hombre sea impecable en su actuar y que sepa resolver todo. Que tenga todos los, como dicen, los pelos de la burra en la mano. Y no es verdad, o sea, entonces se vale que vayan a estas terapias, ¿no? Claro, o sea, yo creo que por muchos años se hizo como de lado a la mujer, que ahora ese es el miedo, ¿no? De muchos de los hombres, al ellos pedir apoyo. Sin embargo, bueno, como decimos, no son todos, pero los que piden apoyo también yo veo que buscan que el terapeuta sea hombre. Sí, como que hay en esa empatía de sexo probablemente. Sí, entonces no sé si les da miedo, si les da pena ser juzgados por una mujer, cómo una mujer me va a apoyar. Entonces también yo veo que cuando un hombre dice, ok, ya me animo a pedir apoyo, entonces busco un especialista, pero pues que también sea hombre, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué sería? Lo recomendable que, pues nos abriéramos un poco más como sociedad a que tanto hombres como mujeres podamos ir perfectamente a buscar nuestros cursos, terapias, etcétera, ¿no? Pues romper juicios. Romper juicios. Romper juicios, romper creencias. Paradigmas. Y al final, pues simplemente son estereotipos, ¿no? Entonces nada más es abrirse, ¿no? Abrirse a la posibilidad de que tanto hombres como mujeres, pues podemos ser especialistas y podemos apoyar y tenemos. Esa capacidad. Así es, sí, bueno, y que las mujeres sigamos preparándonos, qué maravilla, porque, bueno, tenemos gran parte de responsabilidad, la formación de los hijos, el hogar, etcétera, dar este consejo, ¿no? Terminamos dándole consejos a todo mundo. Entonces, qué mejor que tengamos un bagaje o una preparación para poderlo hacer, pues de una manera más sensata. Claro, y el poder femenino está con todo, no nada más en el área de desarrollo humano. Entonces, en cualquier carrera ya las mujeres están con todo, bueno, estamos con todo. Con todo, claro. El poder económico también. O sea, ya somos capaces de tener puestos de decisión, de alta dirección y, bueno, pues... Claro, empresarias también. Entonces, como dices, eso habla de que el desarrollo humano en general, no nada más de hombre o de mujer como sexo tal, entonces, del desarrollo humano en general para hombres como mujeres está, entonces, con todo, sobre todo también en el área profesional. Ya no nada más es nos quedamos en casita a cuidar a los hijos y hacer de comer. Entonces, ya realmente estamos involucrados, tanto hombres como mujeres en casa como en el trabajo. Sí, tenemos mucho que dar. Entonces, pues, a continuar con ese poder femenino. Así es. Y continuamos con más. Arriba las mujeres. Bueno, pues ya estamos de regreso. Tenemos a una invitada de 10. Ella es la psicóloga Ana Luisa y hoy nos viene a hablar de la norma 035 que está tan de moda. Exactamente. Bienvenida. Muchas gracias. Platícanos, platícanos de qué trata la norma. Bueno, la norma 035, básicamente, su principal objetivo es identificar, analizar y dar seguimiento a todos los riesgos psicosociales que se presentan dentro de un entorno laboral. Ok. ¿Qué sería un riesgo psicosocial? Un riesgo psicosocial. Son todas aquellas causas que hacen que el colaborador esté en estrés o tenga un nivel de ansiedad alto o que probablemente su periodo de sueño vigilia nos esté respetando. Y entonces lo que nos toca como patrones es identificar qué cosas están pasando dentro de mi empresa que mis colaboradores puedan sentirse de esa manera. Lo primero es darnos cuenta qué pasa y luego buscar cómo lo puedo resolver o qué tengo que hacer para que deje de pasar. Ok. ¿Cómo crees que se pudieran dar cuenta? O sea, ¿qué tienen que aplicar? O sea, existen varias metodologías. O sea, incluso si tú te metes a la página existe un cuestionario en el que tú puedes aplicar, tus colaboradores lo responden y ahí tú puedes darte cuenta qué pasa. Pero depende mucho del número de trabajadores que tengas. ¿Por qué? Porque si el cuestionario es como para más de 100 personas es muy bueno. Pero si de pronto tienes un centro de trabajo con cinco, yo te diría, no, bueno, pues mejor platícalo con ellos y utiliza las preguntas del cuestionario y así vas creando como esta relación que de pronto no existe con los colaboradores. Ahora, otra cosa que tienes que identificar, que es así, es bien delicada, son todas aquellas situaciones que pueden crear un trastorno fuerte postraumático y es que, por ejemplo, el colaborador haya vivido alguna situación muy fuerte en donde él se haya encontrado o haya peligrado su vida o haya visto. Que puede ser algo tan común como me asaltaron en el trastorno público. Algo que le cambie la vida. Exactamente, y que eso hace que el trabajador dentro de su entorno laboral pues tenga afectaciones. Eso es otro concepto que no es uno de estos factores, pero también es el trastorno severo y lo tienes que identificar. ¿Cuál es la responsabilidad del colaborador? Transmitírtelo, ¿no? Pero yo siempre les digo cómo lo pueden transmitir si al final del día no tienes un vínculo con ellos. Entonces, nos limitamos a aplicar un cuestionario. Creo que estás cumpliendo, pero esta parte del vínculo que te va a permitir realmente que ellos te digan, pues la estás perdiendo. Entonces, hay muchas metodologías que tú puedes utilizar que desde mi punto de vista son más efectivas y que hacen que esta norma, más que sea algo que tenemos que hacer por ley, ¿no? Realmente lo utilicemos para que el colaborador esté bien y sea mucho más productivo. Sobre todo que hay metodologías de aplicación de acorde al tamaño de la empresa. Exactamente. Entonces, empresas pequeñas tienen cierta metodología en cosas más grandes, pues más puntos a cubrir, ¿verdad? No, y aparte te dan como la oportunidad de que tú elijas la metodología que es la más, que más acorde va a la cultura. Y recuerden que esto va para todos los centros de trabajo. O sea, tengas dos colaboradores o tengas diez mil, va a ser para todos. Entonces, lo que siempre nosotros recomendamos es pensar qué metodología te va a ayudar para que esto realmente sea el inicio de algo a largo plazo. Porque, pues también, nada más, son varias acciones que tú tienes que trabajar para que los colaboradores estén bien. Y identificar es una de muchas acciones. Por ejemplo, yo como empleado, ¿a qué departamento o a qué área de la empresa requiero acercarme para saber esto o para decirle, ¿sabes qué? Tengo este problema. Entonces, idealmente, al área de recursos humanos, que en la teoría debería tener como un área de seguimiento al colaborador. Lo que platicamos es que, como esta norma aplica también para microempresas pequeñas y medianas, es complejo que tengas como un departamento de recursos humanos muy bien armado. O sea, generalmente tienes nómina o tienes reclutamiento y esta parte que cuida más al colaborador se conoce más como desarrollo organizacional. Y casi nunca llegan a ese punto. Entonces, ahora las empresas tienen que ver de qué manera sí van a dar ese soporte. ¿Por qué? Porque cuando se acerquen los colaboradores, tú tienes que estar listo para decir, ok, esto lo reportas con tal persona. Entonces, por eso es bien importante, una, que las empresas sepan y conozcan muy bien su responsabilidad dentro de la norma, porque el colaborador ya sabe que existe. Entonces, no tenemos que esperar que él nos pregunte para entonces poner manos a la obra. Pero, por ejemplo, yo como empresa, ¿cómo genero esa confianza con el empleado para que realmente me busque? Anteriormente era todo lo contrario. Si yo decía estoy mal, pues hasta corría el riesgo de que me corriera, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo genera la empresa esa confianza para que el colaborador se acerque? Es un trabajo fuerte de comunicación. La norma te habla muchísimo de difusión y de comunicación efectiva. Entonces, puedes empezar a crear campañas, utilizar cualquier medio que tú quieras, dependiendo la cultura, ¿no? Puede ser digital o puede ser impresa o puede ser uno a uno, en donde les digas que genuinamente estás preocupado por ellos. Yo creo que esto es lo importante, que el patrón, o llámese dirección general o presidencia, estén muy claros que es hora de cuidar al trabajador y que lo tenemos que hacer de verdad. Porque por muchos años se ha cuidado al empleado, pero en términos económicos. Legalismo. Y el bono y esto. Ajá, exacto. Pero ya esta parte de la calidad humana... No se veía. No se veía. No, y aparte está bien padre porque dentro de los alcances de la norma viene desde la parte de pertenencia, que eso evidentemente no va amarrado con un bono, ¿no? Claro, claro. Si no es qué tanto yo conozco a la empresa, qué tanto conozco su misión, visión, valores, qué tanto les creo, ¿no? Porque pues puede ser que lo vean ahí y digan ajá, ¿no? Y no te crean. Claro, y al final es un ganar-ganar tanto para el empleado como para la empresa. Sí, claro. Al final del día, la pregunta que siempre te hacen es ¿cuál es mi rol? ¿no? O sea, ¿cuál va a ser mi retorno porque estoy gastando? Entonces la realidad es que lo que yo les digo es, a ver, un colaborador que esté comprometido contigo, con la empresa, que aparte lo evalúes, que sepa qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y que tenga esta parte de reconocimiento más allá de monetaria, sino realmente que te vean como un colaborador, no sé lo más, exacto. Sí o sí te va a tener muchísimo más productividad y eso sí o sí se refleja en un retorno, ¿no? Sí, el resultado aumenta. Claro. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es, vean esta norma más allá de como un requerimiento, como la oportunidad que tenemos todos de tener un excelente lugar para trabajar. Ahora, si yo no pienso como patrón y que voy a estar como aventando los billetes, ¿no? Si no lo pienso como colaborador, creo que es muy valioso porque al final, pues todos queremos estar en un lugar donde nos cuiden, ¿no? Exacto. O sea, no es algo que, que digamos, ay, eso nadie lo querría. Yo creo que lo que te pide la norma es algo muy, muy básico, que es respeto, que es reconocimiento, que es la claridad que el colaborador tiene de saber qué tiene que hacer, cómo hacerlo, y que aparte me dicen, ¿cómo van a medir mi desempeño? Porque eso es también así como que algo muy idílico, quién te evalúa y quién te reconoce y los incrementos de sueldo, pues generalmente cuando hay, ¿no? Son por la inflación. Entonces, si se dan cuenta, todo está muy ligado a la parte monetaria y no a la parte personal. Exacto. Entonces, ahorita hay que darle la vuelta y hay que empezarnos a ver, pues como seres humanos y como colaboradores. Sí, eso crea a la larga más compromiso con la empresa. Claro, que al final, pues es. Oye, y bueno, ¿dónde, dónde se te puede localizar? Sí, pues nosotros somos MENCH México, somos una consultoría de procesos de capital humano. Sí estamos especializados en esto de la norma, pero tenemos muchísimos servicios. Nuestro despacho está en La Condesa, en Nuevo León, número 253 y... Tus redes. Mis redes. Estamos en todas las redes sociales como MENCH MX, MENCH México. Nuestro logo es como muy fácil de ver porque son como dos manitas, ¿no? Y la verdad es que si nos siguen van a encontrar un montón de información que les va a sumar, ¿no? No te quita mucho tiempo y que al final seas colaborador, seas empleado, seas lo que sea, te va a ayudar. También tenemos reclutamiento. Entonces, diariamente lo que nosotros hacemos es postear una vacante. Y la gente que hoy esté buscando alguna oportunidad de empleo lo puede hacer. Y también nosotros tenemos vacantes de todo, ¿no? No solamente de un sector ni de cierto rango. De verdad que nuestro alcance es bastante amplio. Y lo que requieran tanto de la norma como de reclutamiento, selección, capacitación, nosotros podemos apoyarlos. Es una pregunta. Con respecto a la capacitación, ¿dan cursos ustedes para ver cómo se aplica la norma? Sí, todo. Nosotros estamos haciendo pláticas más, como haciendo en un lenguaje como mucho más fácil. Esto es la norma porque es muy complejo. O sea, cuando la quieres leer, si no te has dedicado a esto mucho tiempo, no la entiendes, la verdad. Como trabajaremos. Entonces, lo hacemos como muy sencillo. Y después sí podemos capacitar, por ejemplo, nos tocan clientes que nos dicen, estas personas se van a hacer cargo. Y entonces lo que hacemos es auditarlos y decir, bueno, de todo lo que hoy tienes, esto sí te funciona. Esto hay que trabajarlo y esto de plano hay que hacerlo. O te puedo acompañar en el proceso y eso nosotros le llevamos como asesoría, que es como ser tu sombra. O de plano hay empresas que me dicen, no tengo área de recursos humanos, no está ahorita en mis planes, pero tengo que cumplir con la norma y lo quiero hacer. Y nosotros nos convertimos en su departamento de RH con respecto a la norma. Pero es temporal. No, hombre, esto es para... O sea, pero que ustedes estén como cubriendo esa parte, ¿es temporal? Es temporal. Sin embargo, dependiendo el tamaño de la organización, es el tamaño del proyecto. Yo siempre les digo, mucha gente está como muy confiada porque dicen, ay, bueno, pero tenemos como un año. Para que vengan, nos visiten y nos multen, ¿no? Pero se supone que eso se publicó el año pasado y se cumplió. El 23 de octubre ya hay acciones que ya debemos tener. Ya. Que, por ejemplo, es la política. Ese es un tipo. O sea, la política sí o sí ya la deben de tener. Pero luego vienen otros numerales que entran el próximo 23 de octubre del 2020. Y ahí es cuando se relajan y dicen, ay, pues ahí empezamos a trabajar el otro año. Y cuando ves todos los procesos, es un trabajo de un año. Nosotros estamos haciendo con estas empresas un programa de un año para que cumplan y que aparte nosotros capacitemos a las personas que nos digan para que esto tenga continuidad. Porque algo que te dice la norma es que los centros, bueno, las condiciones laborales tienen que irse mejorando continuamente. Eso quiere decir que este es el primer paso. Exacto. Lo que sigue seguramente es. Tiene más complejo. Claro, es como madurar. Todos los procesos tienen que madurar. Siempre tiene que ser dinámico. Entonces, ya que maduró, nos van a decir, bueno, ahora lo que necesitamos es esto. Entonces, esto es como el arranque. Y platicábamos que esto tiene en el mundo 30 años. O sea, la realidad es como que ya nos tocaba porque mucha gente nos dice, ay, es que ahora salen con esto. Y les diría, no, no es ahora, ¿no? Que nosotros vayamos 30 años atrasados. Quiere decir que habíamos vivido mucho tiempo sin regular esto de una manera formal. Es que ya había mucha presión del extranjero. Bueno, pues claro, y eso pasa mucho. Como que volteaban y decían, es que las empresas extranjeras tienen muchísimas mejores prácticas. Y es básicamente porque culturalmente en Europa lo están haciendo hace 30 años. Entonces, evidentemente una empresa europea aquí, pues que cuiden a su gente, pues es como parte de sus obligaciones. ¿Va a ser obligatorio que las empresas tengan un psicólogo, nada más para el área de desarrollo humano, sino, digo, de reclutamiento, sino también para desarrollo humano? Bueno, si un psicólogo como tal no, sin embargo, si es nuestra obligación, si nosotros identificamos que alguien tiene un trastorno severo, como esta parte que vimos, ojo, ¿eh? No hemos platicado que viene la violencia laboral. La violencia laboral, no, no, ya está bien. Ese también te trae, pero ese tu obligación es, si tienes un mal líder en la organización y ese mal líder te violenta, tu obligación es dar un seguimiento médico y psicológico a esas personas. ¿Cómo? Pues a través de, si tienes seguro social, que es lo ideal, o si tienes listo, ajá, lo canalicen, pero ahora sí te toca darle un seguimiento muy puntual de que vayan y que lo hagan. Sí, entiendo que tienes que tener evidencias para todo. Para todo. Tienes que documentar. Si todo es documentado, los tips son, de nada sirve que tengan la política si no está difundida, si no está firmada, si el colaborador no va. Ahora, algo importante es, cuando te visitan para revisar la norma, van a platicar con tu gente. Entonces, si el auditor platica y solo lo sabe RH y no hace nada, pues yo les diría, igual van a salir, pues no tan bien. Entonces, tienen que difundirlo, sí, pues ni modo, papelito habla, entonces todo lo firmas, pero hay que hacerlo de una manera, yo lo que creo es muy empática, hay que hacerlo muy sencillo, hay que hacerle sentir al colaborador que lo estamos cuidando y que al final del día lo estamos haciendo genuinamente para que entonces vayan contigo y te digan, me pasó esto, me siento así, no me siento así y no se lo digan al auditor. Exactamente. Perfecto, Annalisa, pues como bien dice Carmi, este tema da para varios programas. Sí, claro. Entonces, pues muchas gracias, esperemos que estés aquí de regreso con un nuevo tema, porque como dices, no nada más sabes de esto, sino tienes muchos temas más. Tenemos muchas cosas, sí, claro. Entonces, esta es tu casa, cuando gustes, eres bienvenida y muchas gracias. No, a ustedes. Continuamos. ¡Continuamos! Bueno, ya estamos de regreso y ahora nos acompaña Milly Portillo. Es un placer tenerte con nosotros en esta edición de Empoderamiento Femenino, ¿verdad? Nuestro programa de Empoderamiento Total. Y bueno, yo quería preguntarte en tus especialidades, que eres psicoastróloga, eres tarotista, ¿cómo podemos darle un enfoque a desarrollo humano? Bueno, cuéntanos uno. Bueno, el tarot y la astrología y la cabalá, todas estas ciencias herméticas, realmente son formas de llegar a un conocimiento, de un autoconocimiento interno de forma mucho más rápida, ¿no? Yo siempre le digo a mis clientes, mira, cuando tú te haces un horóscopo, una carta natal, te equivale a dos años de psicoanálisis clásico, porque yo también, este, bueno, tengo muchas carreras, pero hice una maestría en psicoterapia de pareja individual, de corte junguiano, terapia breve. Entonces, yo sí para llevar a un paciente en terapia y pueda de alguna manera empezar como a entender su universo interior, pues me lleva muchas sesiones, probablemente por lo menos seis meses, ¿no? Y realmente una carta puede ir de forma muy rápida, a que te reconozcas, te conozcas, pero también la verdad es que cuando tienes herramientas de psicología para tarot o para astrología, puedes ayudar más a las personas, las puedes orientar mejor. Sí, y se quita un poco todo este prejuicio que hay de que es esotérico, de que como que está velado un poquito el contexto, ¿no? Ya con la parte psicológica entendemos. Como que estaba dividida esta cuestión del tarot con la parte psicológica, como que no, no hacía match. Sí, podríamos decir que la corriente, vamos a decir, junguiana, jung, que es la corriente psicoanalítica donde yo me formé. En realidad, jung era un gnóstico. El tarot surge realmente en la época de los gnósticos, época medieval, siglo XV, ¿no? Y realmente, ¿qué era lo que estaban buscando los gnósticos? Estaban buscando la verdad del universo. Las respuestas. Las respuestas. Y ahí, bueno, pues para buscar las respuestas, muchos de ellos dejaron sus familias, ¿no? Y fueron también perseguidos como las brujas, ¿no? Aunque ahora las sacan en la tele y en el radio. Pero, pero, este, este, ellos estaban buscando la verdad. El gnóstico significa el buscar la verdad, no importa qué corriente te ayude. Entonces, uno realmente como terapeuta transpersonal, porque la carrera, yo enseño a psicólogas clínicas, tarot, de astrología y cabalá, de alquimia. En realidad, este, este, es algo que se hace en Estados Unidos, en el área de psicología transpersonal. Porque utilizamos en realidad estos símbolos, tanto del tarot como de la astrología, para un encuentro contigo mismo. Y lo más importante, a través de los símbolos, tú puedes comunicarte con tus yos internos y ellos te guían. La sabiduría está fuera y está adentro, pero está más bien adentro. La psicología se enfoca mucho en trabajar como esta parte del pasado. ¿Cómo funciona esto para apoyarnos a nuestras metas futuras, por ejemplo? Mira, esa es una pregunta muy interesante. Porque, fíjate, este, vamos a decir que cuando tú te sacas una carta de tarot, tú te sacas una carta de tarot, en realidad se suscita el fenómeno de sincronicidad, que es el opuesto de la ley de causa y efecto del karma. Porque eso es hinduista, ¿no? La ley del karma es hinduista. Entonces, estamos muy acondicionados a esa ley, ¿no? Y si te hiciste esto mal, no, va a tener una consecuencia, como el pecado católico. Entonces, es que la religión es antigua, en los Vedas, que surge en la India. Entonces, realmente te dicen, ¿no? Pero no, fíjate, la sincronicidad, cuando tú te hagas sistemas simbólicos, un tarot en astrología, tú sacas un arcano del tarot y en ese momento lo que te está contestando es una energía del presente. ¿Y qué te dicen los maestros? Siempre te dicen, en el presente, tú puedes transformar. Porque si tú te mantienes presente, lo que has hecho en el pasado negativo no está influenciando. Y además reconocer que el futuro se hace en el presente. Yo, para saber qué va a pasar, pues estamos realmente bien. Ahora, ¿qué estás haciendo ahorita? Porque eso que estás haciendo hoy, ¿verdad? Va a tener una consecuencia. Tú lo ves como si alguien es un diabético, te diagnostican diabetes. No se muere la gente de diabetes actualmente, pero se tiene que cuidar. Y si no hace conciencia de eso, pues el pronóstico no podría ser bueno. Ok. Dentro de la gente que va contigo a formarse, ¿tienes coaches? Sí, sí, sí. Hay gente que, claro, que se dedica a cuestiones de coaching, claro. Ajá, al desarrollo humano. Por supuesto, al desarrollo humano, sí, por supuesto. De hecho, son los que más van. Ok. Te podría decir. Sí. Porque mi corte de tantos años, yo empecé a leer tarot profesional y ser psicoastróloga casi hace 30 años. Entonces, realmente saben que mi formación es de desarrollo humano, ¿no? O sea, la gente no viene tanto a preguntar qué va a pasar, sino qué puedo hacer con esto. Entonces, ahí, tanto el tarot como la astrología, también soy budista, también soy maestra de meditación. O sea, todas las herramientas que yo manejo, yo las practico personal, obviamente, pero también se las enseño porque las personas necesitamos herramientas. Claro. Si no tenemos herramientas, no las vamos a hacer en la vida, ¿no? ¿Quién llega contigo para aprender, requiere un conocimiento previo o puede llegar en cero? En cero. Ok. Mira, realmente todos somos intuitivos. Yo supongo que siempre les digo, no es exclusividad de alguien, ¿no? Esos son tabús. En esto hay muchos tabús. Y no, yo, pues, en cero, soy muy buena maestra. Como soy Leo, no puedo ser modesta. No se me da la modestia. Te entiendo, Leo. No se me da la modestia, ¿verdad, Leo? Entonces, sí, no importa, no tiene que saber nada. De hecho, fíjate, a mí me gustan muchas, las veces haces un alumno que no sabe, porque es como un bebé, ¿no? Que le vas a enseñar algo, ¿no? Está muy receptivo, ¿no? Le vas a enseñar cómo sabe una manzana, ¿no? Dónde empiezas a decir, es que yo ya probé dos verdes. Sí, pero estas son rojas. Sí, claro. Sí, sí. Sí, ya, tu metodología, pues, ya está aprobada, que sí, que además profesionales, que yo a lo que voy, el otro día platicábamos aquí en el programa sobre cómo diferenciar a un charlatán de alguien que sí es profesional y todo. Entonces, como vemos, Mili tiene una metodología. O sea, esa es la gran diferencia, la preparación, el background, toda la metodología. Bueno, tengo primero una carrera en biología, en ciencias, he escrito dos libros, uno de tarot y uno de astrología, y realmente creo que toda mi parte académica me permite entrar a esto de forma más profesional. Tengo una maestra en psicoterapia y muchos estudios, ¿no? De tantos años. Y nos contabas que también conferencista internacional, poniendo el nombre de México súper en alto. Así es, así es, la verdad que sí, he tenido... ¿Vas a España o fuiste a España? Fui a España este año, fui a este año al Congreso Internacional más famoso del mundo, que es en Barcelona, que llegaron 270 personas, conferencistas de Argentina, Chile, españoles, estuvo muy padre, pero la verdad, la verdad, porque no se da la modesta, ya sabes, fue la... ¿Dónde se podemos localizar? Entonces, sí, es una de las mejores conferencias. Este, bueno, les voy a dar mi correo, y también en Facebook estoy como Mili Portilla, y mi correo es luzportillag, de dato, arroba, icloud.com. ¿Me comentabas que tienes un taller próximamente? Sí, tengo un taller muy interesante, ahorita en noviembre, para el 17 de... Este es mi página de Facebook, para el 17 de noviembre, domingo, va a ser aquí en Coyoacán, están invitados. Es una posada esotérica, y es un ritual de limpias áuricas, de... Hacemos varios tipos de meditaciones para abundancia, para el próximo año. Si hace su... les hago su predicción del próximo año, este, limpiarnos y demás. Es un ritual muy bonito, porque primero, la base está en la gratitud. Primero hay que basarnos en todo lo que tenemos y dar las gracias, porque tenemos mucho. Claro. Y después de eso, vamos a pedir. Entonces, yo he practicado con muchos shamanes, entre ellos un gran huishol, ¿no?, que me dio por muchos años, y hacemos varias prácticas, este, rituales, un azteca, también. Y todos esos rituales, para poder entrar, ahora sí que en la frecuencia, tú que estás estudiando Kabbalah, entrar al mundo de Bria y Al-Zilut, para invocar y que se manifieste toda esa abundancia en nuestra vida, en salud, dinero y amor, porque, pues, que si esas tres áreas las damos bien, estamos plenos. ¿Qué tal? Pues, muchas gracias, Mundi, de verdad, un honor tenerte aquí. Esperamos tenerte nuevamente, que esta no sea la última vez que nos visitas. Y, pues, bueno, ¿algún mensaje para nuestra gente que nos sigue? No, pues, yo agradecerles a ambas que me tienen invitado y que me encanta su programa, porque creo que lo que están haciendo es muy valioso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida nuevamente cuando gustes. Y, bueno, continuamos con más. Y, bueno, continuamos con más. Pues, ya estamos de regreso, Karni, con tu super sección. Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, hoy en nuestra sección de estrategias de imagen, quiero agradecer a la gente que nos escribe. En esta ocasión, pues, nos han estado preguntando sobre el tipo de estampados que hay que usar. Ok. Sí, entonces a mí me gustaría hablar en esta sección sobre las rayas, los estampados a rayas. Ok. Y, por ejemplo, si tenemos estampados horizontales, ¿qué sucede? Depende el tamaño del estampado. Las rayas que son más finitas se pueden disimular y mucho más si son en colores suaves, como grises o como algún, pues, digamos, un violeta pero muy suavecito, ¿no? Ok. Yo sabía que en algún libro, yo creo que reí, que las líneas horizontales como que te hacen más bonito. Y las líneas verticales te hacen más finito. Te estilizan. Sí, así es cierto. Sí, lo es. Ahora, ese es desde el punto de vista estético. Pero psicológicamente también tienen una connotación interesante porque las líneas dictan autoridad. Ok. Sí, o sea, en la imagen, los sacos y los trajes con líneas marcas en el propio estampado, sucede que te marcan todavía más rigor y más autoridad, ¿sí? Ok. Entonces, ese es un segundo mensaje. O sea, sí la parte estética pero también la parte psicológica. Ahora, desde el punto de vista de coaching, si tú como coach te vistes de rayas, ¿cuál sería el mensaje? Bueno, pues, serían como en lineamientos. Es directriz, es hacia una zona donde tú quieres llevar a tu coaching, ¿no? Ya sea que estés dando uno a uno o que estés dando una sesión grupal. Entonces, vestir de rayas sí va a significar el dar una dirección, una guía, un límite. Ok, entonces, en el mundo empresarial, los directivos también... Sí. Ah, con líneas. Sí, con líneas, sí. Es que sepas tú que usar líneas significa esto. Por ejemplo, para una entrevista de trabajo, ¿son validadas? Fíjate que son agresivas. Ok. Sí. Ahí sí se recomienda que sea más color sólido. Ok. Un azul francia que es un color conciliador, lo hemos dicho en este programa. Pero hablar de líneas ya para una entrevista de trabajo, aguas, porque sí puedes ser como tanto agresivo, ¿no? O habla de ti como alguien muy rigorista, muy marcado. Un cuadrado. Sí, entonces, por ejemplo, tenemos también otro tipo de estampados lineales horizontales, pero si tú los combinas con diferentes grosores, ¿qué crees? Le da movimiento. Le da lo que decimos en diseño de imagen como ritmo. Entonces, ya no se ve así plano las rayas, 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 sino que grandes, chiquitas, le da movimiento. Y eso ayuda a que la percepción sea diferente. ¿Como más relajada? Como un poquito más, sí, exacto. Como que es ahí cierta anchura, pero también, digo, implica, sí, una dirección, pero de avance también, de movimiento. Y eso es bonito, ¿no? Cuando tú usas rayas también horizontales, hay que tener cuidado con los colores. Sí, acuérdate que si usas colores muy vivos o muy llamativos, bueno, pues eso se va a duplicar. Aparte de la raya, si es ancha, cuanto más ancha, más llamativa. Y el color llamativo, bueno, pues es la locura. Entonces, ¿a dónde se va tu discurso? ¿Quién sabe? Nadie se va a acordar, pero se van a acordar que ibas de rayas y de colores muy vivos. Bueno, la raya blanco y negro son también muy agresivas. Ese es un alto contraste blanco-negro, marca el contraste muy grande. Entonces, también es un tanto agresivo. Y bueno, si tú lo que quieres es llamar la atención, pues sí. Está perfecto. Ajá. Pero, ¿tu discurso dónde va a quedar? Y aquí de lo que estamos hablando es que también quieres que se queden con algo de lo que tú dices. Claro. ¿No? Entonces, pues es básicamente la situación. Y bueno, para combinar lo que son los, por ejemplo, los colores, hay estampados en rayas, camisas, por ejemplo, que son ceñiditas y se ven bonitas. Un coach vestido así. Y ya después de ciertos procesos de transformación o pasaron varios días, ya está más relajado el ambiente y existe ese puente, ese rapón que querías. Bueno, ya puedes ponerte una camisa. Nada más que sí tener cuidado de que no sea muy ceñida porque, bueno, luego el botonazo o que se lo abren de más acá y entonces ya se presta otro tipo de interpretaciones. Ok, por ejemplo, ahorita como nosotros las líneas que traemos acá en la mascada, qué tan válida, en dónde se puede usar. Sí, no, esto es pues nada más como es un código de, digamos, de empoderamiento femenino. Sí, estamos hablando de rayas, entonces pues yo adopté esta mascada en donde se ve pues un cierto movimiento. Si tú ves no es el horizontal, sino va a ser el movimiento, ¿sí? Entonces hay una dirección que se marca con un detalle nada más. Sí, exacto, no tienes que traer la blusa o el suéter o toda la prenda de rayas, sino con ciertos toques se ve muy bien. Perfecto, por ejemplo, en las terapias, que tanto hablamos de terapia alternativa, los terapeutas, ¿qué tan válido, qué no tan válido es, pues, portar rayas? Pues sí, siempre y cuando sean tenues. Por ejemplo, en azules se ven súper bonitas las rayas, ahorita te consigo una foto, por ejemplo, una azul menta, un verde menta, se ven muy bonitos porque además estás en un contexto de salud, de mejora, de promoción de equilibrio, mente-cuerpo-espíritu, entonces se ve muy, muy bien, ¿no? Muy agradable. Hay que tener cuidado entonces en las tonalidades que no sean muy llamativas. O sea, si usamos líneas, el color que sea tenue. Suave, sí, suaves. Un color suave, recuerden que es ese que está como mezclado con colores pasteles o grises, entonces ya no es tan vivo, tan llamativo, sino atenúa y son bastante amigables. Perfecto, Carmen, pues muchísimas gracias. Gracias, recuérdanos tus redes sociales. Claro que sí, en Facebook es Carmina Iturriaga y pues la página es, escríbanos a imagen arroba carminayiturriaga.com, les respondemos sus preguntas y pues gracias acá a quien nos envía, entonces la confianza de enviarme sus preguntas. Y gracias también por estar en este programa de empoderamiento femenino. Sí, lo hemos pasado muy bien. Programazo, la verdad, tuvimos unas extraordinarias invitadas, son unos súper, súper temas. Y pues bueno, nos vemos en nuestra siguiente emisión. Bye, bye. Adiós. Cadena Internacional presentó Adiós.